Música Música Y seguimos, seguimos bailando Esas chicas que están bailando Que se escuche el grito de las chicas Música 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 ¡Muchas bailadoras! ¡Muchas bailadoras! ¡Muchas bailadoras! ¡Muchas bailadoras! ¡Gracias! 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 El chiste salga aquí con bolas de bonita gente. Mira, yo digo que eso ya se acabó y seguimos y queremos que se acabó.